Cuba si no creo o no, Cuba si no creo o no, Cuba si no creo o no, Cuba si no creo o no. Que si el juego se te tranca no le eches la culpa a nadie y por Dios, dale agua a ese dominón. Que además de la salida gana un mundo si con seis corazones, dale agua a ese dominón. Un imperio criminal con Cuba no podrá, un imperio criminal con Cuba no podrá. No pasará, no pasará, no pasará, no pasará. Por Cuba no pasará. La solidaridad bosca con Cuba y la inmigración cubana patriótica, no vendida a los yanquis, la que jamás va a someterse a la bota de Estados Unidos en nuestra tierra sagrada, decimos no pasará. Por Cuba los yanquis no pasarán. Queremos denunciar de manera enfática el gigantesco bombardeo en redes sociales, financiado, programado y organizado desde Estados Unidos, así como la manipulación en los medios de comunicación. Tenemos en Cuba una situación económica durísima, eso lo reconocemos, porque el imperio nos quiere matar por hambre. Pero, increíblemente, en dosas las penurias, la falta de medicamentos o alimento, no al asesino criminal que nos bloquea, sino a nuestra revolución cubana y a nuestro gobierno. Es el colmo del cinismo, cinismo que convierte en protestas pacíficas el terror organizado contra la población, el asalto a los bienes de todos y la ultraviolencia de delincuentes pagados. Serse una parte del pueblo cubano que se haya confundido, engañado o manipulado, pero no la mayoría, aún sufriendo las penurias provocadas de un imperio asesino que cuenta por ignorancia y oportunismo con cómplices cubanos. Por eso, hoy más que nunca, decimos, Biden, escucha al mundo, un block de Cuba, desbloquea a Cuba, levanta el bloqueo criminal y junto al pueblo revolucionario cubano, conquistamos, ¡Patria o muerte, desbloquea a Cuba, desbloquea a Cuba, desbloquea a Cuba, desbloquea a Cuba, desbloquea a Cuba.